Compañeros en estudios, un gusto saludarles en efecto con el paso de las últimas dos tormentas por el país, ETA y también IOTA. Fueron muchos los tramos dañados y es por ello que me acompaña Michelle Reyes. Ella es la directora de control y seguimiento de CDCOAS y en este momento nos da a conocer que ya han iniciado un plan para comenzar con la reconstrucción de estas importantes vías, sobre todo en el sector occidental del país. Licenciada, gusto saludarle. Mucho gusto Kike, así es, ya estamos desde el 6 de noviembre en acción en todo el sector occidente, incluyendo Intibucá, Lempira, Ocotepeque, Santa Bárbara, Copán, atendiendo todas las emergencias ocasionadas por ETA en primer lugar y posteriormente por IOTA. Recordemos que en muchos de esos sectores sigue lloviendo, así que en la medida de lo posible que el clima nos nos permita, vamos avanzando en primera instancia atendiendo las vías primarias del sector, habilitando los pasos a nivel interdepartamental y también priorizando el sector donde pasa la cadena de caficultores. Hasta el momento, ¿cuántos son los tramos dañados o el registro que ustedes tienen con el paso de estas últimas dos tormentas? Bien, a nivel de derrumbes, deslizamientos o pasos inhabilitados, son más de 125 ya focalizados, pero todavía nos falta aún más Kike por seguir recorriendo, sobre todo en los departamentos de Santa Bárbara y Copán, que han sido los más afectados con el paso de ETA y IOTA. Y de estos 125 tenemos ya rehabilitados más de 80 puntos. Están por iniciar 20 puntos y el restante los estamos atendiendo también justamente en este momento. Es por ello que durante toda esta semana ha salido un nuevo equipo también de evaluación de daños. Esperamos contar también con el apoyo de la Fuerza Bravo, que está en la disposición de ayudarnos y darnos asistencia técnica con especialistas estructurales, también para ver las obras macro. Estamos hablando de los puentes, por ejemplo, que ya necesitan otro tipo de atención, ¿verdad? Y que toman también otro tiempo para poder ejecutar. Pero decirle a la población que estamos trabajando, que estamos atendiendo los puntos y que al menos hay paso entre cada uno de los departamentos en vías primarias y ya estamos también trabajando de forma paralela en habilitar vías secundarias y terciarias. ¿Cuál de estos departamentos fue el más afectado y cuándo se estaría concluyendo con los trabajos? Bueno, en primera instancia fue Santa Bárbara. Era nuestro departamento más afectado, incluso Santa Bárbara, casco urbano, está sin agua potable o estaba sin agua potable. Ya estamos trabajando en el restablecimiento, en el proyecto que conlleva, porque los ríos arrancaron todo el sistema, ¿verdad? Y quedó prácticamente inservible. Así que estamos avanzando en eso, pero con el paso de Iota, Copán se sumó a los grandes daños que hay en la zona. Bueno, nosotros esperamos que para finales del mes de diciembre tengamos ya atendido la mayor cantidad de puntos identificados. Como le digo, seguimos haciendo recorridos. ¿Para concluir la inversión, el monto que se va a gastar en esta reconstrucción lo maneja? Bien, en este momento hemos invertido ya 40 millones de lempiras, ¿verdad?, en rehabilitación de pasos. Falta todavía mayor inversión en el tema de habilitación de puentes, que es de lo más costoso. Y entiendo que el gobierno central está trabajando en ello para poder proveer la disponibilidad y atender estos puntos. Muchísimas gracias, licenciada Michelle Reyes. Ella es la directora de control y seguimiento en SEDECOAS, dándonos a conocer este importante trabajo que se está desarrollando para la reconstrucción de estas vías que quedaron prácticamente dañadas en su totalidad con el paso de las últimas dos tormentas tropicales por el país. Manuel Rojas, me acompaña en cámaras. Volvemos al set principal. Muy bien, gracias Enrique Vázquez. Ya escuchó usted a la directora de SEDECOAS, son 125 tramos carreteros los que han quedado dañados, pero por su parte, Inves H dice que ya tiene listos 130 millones de lempiras para la habilitación de estos tramos carreteros. Muchas gracias.